10.07 en la República Argentina, estamos acá en Malvisión, va a ser un día hermoso en Vorterik y tenemos nuestra entrevista de la media hora dedicado a un genio. Opa, no se bueno, se me salió genio. Bueno, en el día de la guitarra, del instrumento, no del guitarrista, tenemos a alguien que la quiere, que la bien trata, que tiene un gran sonido de rock, tiene también algo muy bueno antes de presentarlo, que es que se pone muchas veces al servicio de otro, que todo lo que hace lo hace para otro, que es otro tipo del músico, el que hace su material, que es el que viene a presentar hoy, pero también ponerse al servicio de otro, te da otra forma de tocar, otro trainer, hace que tus pelotas se inflamen de distintas maneras, son muchas cosas que después también se traduce en la música. Está presentando su nuevo disco, El Exilio del Shower, me gustaría decirle, del Shower, me suena a auto, con ustedes, Baltasar Comoto. Buenas, buen día. Perdón, se puse tanto. Buena mañana. Puse como demasiado, no sé. ¿Qué es Baltasar Comoto? Bien, bien, todo bien, Mario. Nuevo disco y con Dani nos preguntábamos, ¿qué lleva en el 2024 una persona a esforzarse a tener que armar un disco cuando a lo mejor la demanda ya es? Dame de las temas que yo igual te los consejo. ¿Cuál es tu necesidad de dar un disco? Más allá de quien te escucha. Y básicamente, bueno, seguir la línea anterior, ¿no? Ese quinto disco y seguir, este, nada, una dirección que no es la común, ¿no? Que siempre me gustó hacer eso con todo, con la música, con hacer lo que no hace el rebaño, digamos. Hoy en día creo que todo el mundo saca singles, porque la gente está acostumbrada, digamos, a escuchar la música en playlists y en canciones y, bueno, y yo quise, no, volver de vuelta a lo que siempre hice, ¿no? Y que siempre me gustó escuchar un concepto, escuchar un disco entero, este, más allá de los, de los resultados. Sí, lo que pasa es que es muy loco también porque el músico, digamos, su fin es sacar discos. Los que cambiamos fuimos nosotros como consumidores, que por ahí nos cuesta más, digo, ese disco, ¿no? Porque la verdad que es el meti de siempre. Sí, nunca se sabe, va, qué sé yo, obviamente las generaciones nuevas es otra historia, pero yo ahora estoy empezando a escuchar CDs de vuelta, CDs, o sea, escucho de punta a punta en CDs. Yo escuché Combat Rock, Los Clash, escucho, bueno, nada, discos de New Order o discos de Pitch Mode, así que bueno, nada. Pero es muy difícil explicarle a un sub-30 escuchar un solo autor, un solo disco en una única época durante 40 minutos. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, yo en realidad lo hago por un placer mío, básicamente. No estoy esperando nada del resto. Estoy esperando una cosa mía que digo, bueno, me copa sacar un disco o que tenga una continuidad, que sean 14 tracks con una evolución y que cuente algo, obviamente. Y es una postal de tu momento, ¿no? Me parece, digo, porque ese grupo de canciones supongo fueron grabadas o concebidas más o menos en el mismo tiempo. Digo, es el Balta de 2023, 2024. Yo creo que mirando después hacia adelante, cuando voy para atrás, y yo estaba así musicalmente en ese momento. Sí, estoy viviendo un cambio. Ya hace 3, 4 años que cambié mi metodología, mi manera de vivir de alguna manera, después de la pandemia. Perdón, ¿se puede saber más, Clés, más sana, de otra forma de comer, de otra forma de dormir? Sí, no, tampoco soy vegetariano, ni vegano, ni nada por el estilo, pero empecé como a... me cansé de viejos hábitos que los vine haciendo hace mucho tiempo y dije, bueno, loco, basta, basta porque tengo ganas de ir más rápido. ¿Y te costó sacártelo de encima? Sí, al principio me agarraba de las paredes, pero... ¿Más de lo que creías? Sí. Ok. Sí, pero bueno, fue una cosa súper natural, no es que me lo impuse, fue una cosa que me cansé, de alguna manera de seguir una línea durante 35 años. Hubo un cambio. Hubo un cambio importante, entonces, ese cambio sigue y está en evolución y bueno, me estoy descubriendo también, ¿no? Ahora estoy ya grabando, ya tengo un disco nuevo, o sea... Vamos a tomarlo con calma. ¿Vamos a tomar con calma la vida? Sí, sí, un poco, sí, pero bueno, pasa eso, un poco estoy trabajando con nueva tecnología, con nuevas herramientas de grabación y... Pues se nota mucho en tu disco, y ahí empiezo a hablar, tal vez, mejor un poco de tu disco. Sí, sí. No, es un disco de texturas, a veces hasta duras, creo que tiene que ver un poco con quién trabajó con vos para producir el disco, ¿no? Macafrey, la verdad, tiene un sentido muy electrónico, y cuando es electrónico no estoy hablando de ir a un boliche a bailar, sino de cómo modificar los sonidos, de cómo las secuencias, las batas, y hasta se ve el clip, ¿no?, de tu tema principal. Sí, totalmente, con Mac logramos una dinámica diferente a lo anterior, es una persona súper comprometida con la música, productor, obviamente, DJ, y tiene una visión muy amplia de la música, ¿no? Podés hablar de Megadeth y podés hablar de, no sé... Sí, de The Cure. De The Cure, por ejemplo. El baterista de Barro y de Rata Blanca hoy en día, y Juan Pablo Alfieri, el baterista de todo aparenta normal. Así que, bueno, nada, se grabó por separado y se fue editando en el momento que se iba grabando, y bueno, fue una manera mucho más expeditiva de grabar un disco y se grabó más rápido. ¿Grababan, mezclaban... No, editábamos, grabábamos la batería, editábamos la batea y después grabábamos los bajos. Ok. Después editábamos los bajos, se mezclaba, perdón, se editaba y se grababan los overdabs. Se editaba y se grababan las voces. Se editaba y después al final se mezclaba. ¿Iban completando el tema? ¿Completando el tema? Sí. Ahora vamos a ver. Sí, porque es una manera, digamos, que estás grabando sobre lo que va a ir. Que en otras épocas era grabamos todo y después editábamos. Y después te tenías un choclo que te querías matar, que estabas combatiendo con qué toma el hijo, qué toma no el hijo. ¿Y quién decide usar esa metodología? Es porque suena a que Macafre es el mago. Sí, no, no, no. Necesito trabajar así, si no, no sé cómo mierda lo hacemos. Sí, es una persona súper ordenada también. Él, que yo soy un caos. Yo soy bastante anarquista en ese sentido. Y él me ordena, me ordena un montón de cosas. Y bueno, fue la idea de trabajar de esa manera y creo que se logró un buen resultado. También salieron canciones como Témpano que no estaban, digamos, pensadas. Y bueno, se me ocurrió a mí que Alan, que es una bestia, que es un baterista terrible, que grabe unas tres partes de batería y a partir de ahí se armó la canción, que no estaba ni pensado también. Así que bueno, en ese sentido fue como una novedad la manera de... Es este, Témpano. Sí. Sí, sí, exacto. Ah, que si lo escuchas... Tengo una sola escuchada, dijo, entonces no podría hablar muy profundamente. Pero me acuerdo que esto decía, es como que el batero está tocando Megadeth y el resto está en una etapa psicodélica. Trasco, 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 trasco. Sí, un poco. Yo le pedí a Alan un poco... El último disco de Iggy Pop graba Travis, el batero de Lean 182. Un tema que se llama New Punk, se los recomiendo. Y medio como que le dije, loco, anda para ese lado. Así como algo muy speed, muy rápido. Y se le ocurrieron tres partes a Alan y bueno, se grabó la canción ahí. Porque no tenía ni letra, ni nada, ni armonía, ni música, ni nada. Ahora, qué linda la congelera de influencia que está tirando, por lo menos digo, en el espectro de música para escuchar. Porque la verdad, a veces uno cree guitarrista, escucha guitarrista. Y antes de salir al aire, charlamos y todos los Guitar Hero, parece que los dejaba de lado. Y hoy iban a salir guitarristas, no sé, Towson, por ejemplo, Cobain, Josh Holm, que van más a la composición de la canción. Y uno tiene esa falsa idea, ¿no? Que está escuchando, no sé, bueno, Kendrix puede ser, porque pasa todo el mundo por ahí, pero Satriani, del otro lado. Y todos los que nombraste son parte de una banda, no son solistas y componen mucho. Bueno, Towson incluso componía, no para él, para el resto. Letras escribía Towson. De Julas, letras son de Towson. Ahora dice que tiene un amigo reencarnado en un burro. Ahí ayer, dice que se compró un burro porque le empezó a hablar y era un amigo de él. Así está mi Towson hoy. Estoy diciendo, Walter, así vas viendo para dónde vas. No, recomiendo la biografía de Towson, que está súper buena. Conta todo. Sí, guayón. Sí, muy copado. Y bueno, un poco es eso, sí, yo me identifico con ese tipo de guitarristas. Respeto todo, obviamente, pero no soy de guitarrista instrumentista, 10 temas, 15 temas, todos instrumentales. Me cansa eso un poco. Qué loco, y cuando sesionás, ¿podés decidir de eso? Decir, bueno, me pongo a tu servicio, ¿qué necesitas de mí? Es que no soy sesionista. Bueno, cuando digo sesionista, tenés razón. Tenés razón, no sos una persona. Me siento un banquero, esa palabra es como de mí, de banquero. Te pido mil disculpas, no lo digo. Al contrario, hasta lo digo con respeto, como diciendo que te podés poner en el lugar de otro, podés decir, bueno, armaste bandas que ya son parte de la historia del pop y del rock. Entonces, viste, son cosas muy distintas, no es tocar para Calamaro que tocar para el indio, que es lo que vos estás haciendo en tu disco. Entonces digo, ¿cómo haces para decir, no, bueno... Caedaporte es distinto. Claro, porque me entiendo que ahí el músico te dice, bueno, para Balta, yo quiero que hagas esto. Bueno, eso pasa, pero también tengo la suerte de tocar en música que me gusta, que siempre tuve esa oportunidad de contribuir en música que está buena. O sea, no sé, jamás podría tocar para Chayén o para, no sé, eso es un sesionista, un tipo que no le hace asco absolutamente a nada. No lo digo desde ese lado, sino de un tipo que ha tocado para otros no su música. Claro, o sea, a mí me tocó, bueno, nada, que me llamaron artistas que me gustan y, bueno, poder contribuir en discos o en bandas, en contextos diferentes con bandas distintas. Y después, bueno, la carrera personal de uno, ¿no? Que eso ya es otra historia también, porque estás como eligiendo otro tipo de cosas y tenés otra impronta, obviamente, ¿no? Vos sabés que charlábamos antes, antes que llegue. De hecho, uno de los primeros shows que hicimos con Bordery fue en Parque Roca. Una de las primeras notas que había hecho hace 11, 12 años atrás había sido con Balta, me acuerdo. Y de ahí, qué sé yo, en transmisiones te vimos un montón, después los shows quiero ver por propio placer. Y le comentaba a Mario, digo, estábamos viendo el video de Bord, y siempre te vi, digamos, en tu propio lugar, no exteriorizando mucho con el cuerpo, con el físico, digo, más allá de los lentes, pero siempre, algo no sé si tiene que ver con la timidez, pero guardando un poco más. Y acá estás mostrando todo, yo digo, no sé cómo rompiste esa barrera también, de decir, bueno, está bien, que sea artístico al mismo tiempo, que no sea solo lo que yo hago musicalmente hablando. Y acá se nota. Sí, este video surgió ahí de Jeremías Mayo, que es un director de La Plata, y se grabó en San Antonio de Areco, en un hangar. ¿Él te dijo, vamos en cuero, o dijiste, no, a ver, puedo ir así? No, fue una propuesta mía, salir así como más de combate. Y ahora están pasando cosas que también estoy saliendo como crooner, de alguna manera, ¿no? Que en realidad lo hacía cuando tenía 15 años, en la casa de mi vieja ponía un disco loco y me ponía a cantar solo. Yo en ese momento no tocaba la viola casi. Y después medio como que lo suprimí y lo reprimí por la guitarra. Me agarró todo un proceso de viola de, bueno, nada, introspectivo, ¿no? Y eso lo anulé completamente. Y ahora estoy descubriendo una faceta diferente en varias canciones que estoy tocando sin la viola, en un concepto más electrónico, con Macabre. Más el otro día fui a ver a Sleep for Mods, una banda inglesa que nos gusta, ahí con Macabre, y me gustó eso de estar dos tipos enfrente y que no tengan pantallas de fondo, como a la vieja escuela, ¿no? Digamos, esa cosa, basta de que esté todo perfectito, que esté todo, no sé, todo arregladito, que la lucecita, que el peinadito, que no sé quién, o sea, como eran en los 80 o los 90, ¿no? Y en algún momento disfrutaste igual eso de tocar en hiperprofesional con todo arregladito, todo sonadito, sonadito en un escenario y tener adelante 100.000 personas. Sí, está bueno, está buenísimo, está buenísimo. O sea, ¿lo disfrutaste eso también? Sí, lo disfruto, lo disfruto hasta el día de hoy. Lo que pasa es que no es mi realidad, mi realidad es otra, eso. O sea, lo que yo vivo en cuanto a la carrera solista son lugares muy chicos, o sea, son realidades económicas muy diferentes al otro contexto, entonces lo disfruto un montón también, porque es como estar arraigado, digamos, a los orígenes también y a que uno empezó de esa manera. Yo siempre digo que a veces los músicos, artistas consagrados tendrían que hacer un reality arrancando de vuelta en cemento a tocar. Con un distorsion. Con un distorsion y con nada. Y que a ver qué pasa... Que el micrófono le paté la cara. Mirá la idea que estoy tirando, ¿no? A ver qué pasa en la intercomunicación con la gente que labura, después de haber sido exitosos y ser consagrados, bueno, volver de cero de vuelta. Mira, es un buen ejercicio, se lo recomiendo. Hoy martes pegar a fichas, el desafío es pegar a fichas. Pero decís que les vendría bien un toque de humildad o un toque de realidad. No, no lo digo por humildad. Lo digo porque puede llegar a ser un éxito, es como un programa de reality distinto, ¿no? Volvemos de vuelta a las raíces. ¿Viste que una vez se sorprenden y dicen, no, los Stones siempre tocan, antes de la gira tocan en un bar que está allá y ves que los tipos están contentos después de muchos años, ¿no? Que están cerca, que Millagro no lo tiene a cuatro cuadras a Keith Richard. Y decís, mirá cómo los viejos están más divertidos en este lugar que en este escenario enorme, ¿no? Yo creo que el Teatro Vorterix, no porque estemos acá, a veces me parece que vuelve a rescatar eso. Cuando vemos bandas que tocan en lugares enormes y vienen a tocar acá y lo vemos a vuelta todos juntitos con el público re pegado, decís, ah, ok, veamos ahora qué haces. Y sí, porque, o sea, de alguna manera los shows grandes es como que también son momentos muy puntuales, ¿no? Digamos, no estás tocando en lugares tan grandes todo el tiempo. Incluso los artistas consagrados, cuando empiezan a tocar en lugares grandes, empiezan a tocar menos. Yo me acuerdo que estábamos viendo las transmisiones también de Vortex, Ramstein en River con Sky al lado. Y me dicen en un momento, habría que verlos en el Teatro Arlequín con un distorsión. A ver si esto suena igual. Sí, sí. Pero no nos olvidemos que deben haber empezado en un garito. Sí, claro. Me imagino Ramstein, ¿no? Y ahora son, bueno, son una mega banda, yo no sé si es la banda más grande del mundo, así de metal. Pero bueno, qué sé yo, es como que está bueno. Está bueno para mí las dos instancias y poder switchar, ¿no? Desde un lugar grande o un festival a un lugar para 60 personas. Que es la realidad que me toca vivir. Eso también soy consciente, ¿no es que...? ¿Vos decís que la realidad te toca vivir? ¿Mi música está llegando a esa cantidad de gente en estos lugares? No, bueno, qué sé yo. No, 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 no. O sea, es como lo que yo veo que me pasa. O sea, a veces toco en lugares para 100, a veces toco en lugares para 60, a veces tengo la posibilidad para tocar un par de más gente. ¿Tocás mucho? No tanto, no tanto, pero estoy... Cuando las posibilidades se dan y, digamos, y las condiciones se dan, sí, vamos ahí con Macabre y tocamos bastante por el interior, más que por capital. ¿Igual tocás menos de lo que quisieras? No, no. Yo lo veo como una cosa que se da cuando se tiene que dar. También me gusta estar en casa, ver películas. Ahora, y de... No rompro. No, digo, sumo a esta, de todos los roles del músico, componer, producir, tocar en vivo, estar en el estudio, incluso ensayar, ¿cuál es el que más te gusta? No, tocar en vivo. Yo creo que tocar en vivo es lo más adrenalínico, es como tirarte de un paracaídas de, no sé, de 10.000 metros, para mí. Sea para poca gente o para mucha gente. Esto es como mucho más que grabar. Grabar está bueno, pero en un momento se torna. No tengo esa vocación de sesionista. Hay gente que le gusta más grabar que tocar en vivo, que lo pasa mal tocando en vivo y que... ¿Te grabás? Sí. ¿Te gusta estar grabándote todo el tiempo, escuchar, lupear? Sí, sí, descubrir cosas en casa. Ahora estoy grabando con sintes, estoy cambiando la metodología. Sí. ¿Sintes, CPT? Sintetizadores. ¿Pero virtuales o...? No, virtuales, virtuales. ¿Virtuales está usando...? Sí, estoy grabando y están saliendo los temas nuevos desde... No desde la viola, sino bases, sintes y voz arriba. Y cero guitarras. O sea, estoy cambiando la metodología de grabación para descubrir una cosa nueva a mí, ¿no? ¿En teclados cortos o te gusta tocar...? Sí, controladores. Controladores. Sí, controladores y, bueno, me gusta Gary Neumann, me gusta Nightingale, obviamente, me gusta... Hay un viejo dentro tuyo. Robin Gristel, sí. Dentro tuyo hay un señor de 60, lo sabías, ¿no? Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire. Sí, sí. Cabaret Voltaire. Anoten, ¿eh? Años que no escuchó, años. Sí, sí. Todo el sello 4ID, todo Big Earth Bank. Sí, me gusta, bueno, el New Wave y toda la música, digamos, 80, ¿no? Human League, me encanta ese disco, There. Human League. Yo creo que hace 30 años que no escucho esto. No es una banda para todos los días, Cabaret Voltaire, lo aclaro, ¿eh? Gary Neumann puede ser. Pero Voltaire es más grave. Sí, Superpodri para la época. Tocó en Palladio un Cabaret Voltaire. Sí, no te puedo creer, ¿sí? Sí, sí, porque el sello lo tenía Green Bank, me acuerdo, por eso, y entonces venían todos esos. Y tocaban para 45 a las 4 de la mañana, en Fire o en Palladio, y me decían, ¿qué estamos escuchando? Era esto. Es mortal, mortal, mortal. Sí, Superpodri. Con una caja de ritmo, además de las básicas, de las RTs, de todas las Rolands. Totalmente, sí, sí. Lobs and Rocket, otra banda que también me gusta mucho. Lobs and Rocket. Ahora, ¿cómo ves, justo el día de la guitarra, Balta, el espacio de la guitarra? Yo algo que vengo viendo hace muchos años, digo, por laburo también, por ver festivales, antes uno sabía el nombre incluso de todos los guitarristas de las bandas. La guitarra estaba en otro lugar, estaba mucho más en el centro. Yo creo que en un momento hubo una sobreexageración del Guitar Hero, me parece, terminó un poco por cansar, y después me parece que se fue hacia otro lugar, o por ahí los teclados, hoy se trabaja mucho de forma electrónica. ¿Cómo ves la guitarra a día de hoy? Y acá tenemos, no sé, Maxi Tim, para mí de Guasones, es un muy buen guitarrista, pero la verdad es que el ojo no está puesto ahí, está puesto en las canciones, en el caso de Guasones. Catriel, ¿no? Es un gran guitarrista. Todos sabíamos los nombres de los guitarristas de todas las bandas, y eso fue mermando un poco. ¿Cómo la ves a la guitarra hoy? ¿En qué espacio está? No, yo creo que siempre va a estar, y son ciclos también, ¿no? En una época, en los ochenta eran los sintetizadores, las revers en los tambores, y en los noventa vino, no sé, Nirvana, vino Soundgarden. Y el Britpop también, mucha viola. Vino Roses, mucha viola. Creo que pasa siempre eso, en las décadas van, siempre va buscando su lugar. Ahora yo veo bandas de trap que meten violeros, violeros metaleros, no sé, Dillon tiene un violero metalero que toca bárbaro, que no sé ni cómo se llama, pero vos lo mismo, ¿no? Y Trueno también. O sea, todos, de alguna manera, incorporan la viola, porque tiene como algo, obviamente, que es un sello del rock, ¿no? También que los sintetizadores o los teclados, a menos que lo dispares. Que lo que sea refrescante la viola, que hoy sea refrescante un sonido de guitarra. Y bueno, cuando el trap quiere rock, dice, bueno, pongamos a tres tocando, porque si no, esto no va, esto no lo zampeamos. Y sí, y sí. Bueno, para mí es más divertido ver una banda, pero bueno, hoy en día está abierto el, digamos, las posibilidades para todo. Sí, también es cierto que tanta tecnología acercó a mucha gente a la música, a lo mejor nunca hubiese tocado un instrumento y ahora está tocando algo, no sé si, ¿no? Y muchas veces cuando tenés todos estos BTS, todos estos instrumentos que los podés disparar con controladores, ¿viste? Empezás a viajar sin querer en cosas locas, que le bajás el ataque, que le bajás... Y de golpe te das cuenta que hace media hora que estás en un... Con una secuencia que hace... Está buenísimo. Entonces empezás a laburar, ¿viste? De golpe te das cuenta que hace una hora que estás haciendo música. Está buenísimo. El problema es que lo quieren grabar y vender después, pero bueno... Que la gente lo vaya a ver. Que la gente lo vaya a ver, claro, claro. Sí, después, digamos, las posibilidades son infinitas y ya creo que no hay ese prejuicio... Yo después de ver a Sleep for Mods el otro día, que eran dos tipos... No los tengo. Sleep for Mods son ingleses. Sí, son ingleses. Hay uno que hace programaciones de electrónica, atrás, y hay otro... Son de Nottingham. Son muy ingleses en el acento, inclusive. Muy ingleses que son obreros. Y el tipo habla más que canta. No hay canto ahí. No hay algo melódico. No hay una búsqueda. Es un spoken todo el tiempo constante con una base muy minimalista electrónica de fondo. Sí, muy minimalista y es muy sobrio toda la respuesta. Sin pantalla, sin nada. Absolutamente nada. Y eso es como que también se cagan en todo esto. Y creo que hoy en día eso. O sea, ya no... En una época no, no tiene baterías o no, le faltan guitarras. Y ahora ya me parece como que está todo abierto, ¿no? Y ves un... O sea, un trapero que sale... Sale solo con un... Sin nada. Bueno, post malón. Acá, por ejemplo. Y te arranca la cabeza. Entonces es como que vale todo. Que eso está bueno también. Que no hay un prejuicio como en otras épocas. Que en otras épocas decís, no, no tiene batería. No me gusta porque no tiene... Saca las pistas y no hay viola. Y se escuchan guitarras. Ya fue eso. Bueno, cuando apareció White Stripe sin bajo, todos dijimos, qué horror, ¿no? Claro. ¿Dónde está el bajo? Claro, totalmente. Porque era batería y guitarra. Hay cosas más rockera que el riff. Can, 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 can. Y no pedís barro ahí. A ver si, boludo. Claro. Es casi Black Sabbath. Y está, para mí, lo mejor de White Stripe, de Jack White es White Stripes. Es lo que más me gusta. Este... Mirá, acá tenemos. Una guitarra con ataque de bajo, igual, ¿no? Vi un documental de Michel Gondryk que hizo el video hasta... Mirá. Que en cada acento de negra aparece una batería y un equipo. Estaba buenísimo el documental. Porque cada tanto sale un disco. Sí, vuelvo a la juntar. Y no se llevan muy bien ellos. No estaría. El 5 de diciembre estás en el Centro Cultural Morán. Las entradas las pueden conseguir en Pass Line. Bien, antes de despedirte y agradeciéndote que hayas venido en este horario, bajo estas condiciones duras. Leoninas. Leoninas, casi. ¿Con qué banda te presentás? ¿De qué forma presentás este disco? ¿Cómo está sobre el escenario? ¿Qué se van a encontrar? Mirá, ahora estamos tocando en dúo con Macabre. Ya hicimos tres conciertos y mañana hacemos el cuarto en Uruguay, en un festival. Pero este concierto en el Morán vamos a presentar a un gran baterista, joven promesa, bueno, que ya es un animal, tiene 23 años. Se llama Miqueas. Es de la nueva generación de músicos que se llevan puesto todo, ¿no? Y que está rodeado de todos estos artistas urbanos que estamos viendo hoy en día. Y que vamos a tocar en trío. En trío. Vos, vos, hay momentos que suelto la guitarra. Entonces, ¿es un momento un dúo sonando con un cantante? Exactamente. Mucha pista, mucha secuencia. Sí, sí, sí. Hay programaciones y todo eso está a cargo de Macabre, que es un campeón sincronizando todo, mezclando y hace posible que sonemos lo más parecido al disco. ¿Te vas a dedicar, de acá a fin de año, te vas a dedicar a tu disco nada más? Sí. ¿O vas a estar tocando...? No, bueno, vamos a estar tocando también con los fundamentalistas ahora en Varadero. Ah, claro que tienen esa... Que va a ser una bestia y va a estar buenísimo todo el... ¿Qué tal todo eso? ¿Cómo lo viven cada vez que tocan? Está buenísimo. ¿Están? Sí, súper unidos y somos así hermanos. Y cada concierto está buenísimo, por suerte. Y el ensayo es completo del show, ¿no? ¿Entero de principio a fin, cuando ensayan? Bueno, vamos por partes, por secciones, sí, porque somos muchos. Entonces vamos por secciones. Pero nada, está buenísimo y nada, cada concierto es una apuesta nueva y estamos re contentos de poder... Y el apoyo de la gente, ¿no? La verdad. Totalmente, sí. Porque hay un respeto, un sentido... Sí, sí, sí. Un buen respeto que también ustedes tienen por la música que ellos quieran escuchar, ¿no? Totalmente, sí, sí. Es como tocar, cuando tocan los confundamentalistas, y es lo único que vamos a hablar de este tema, es como tocar como aquello, cuando la orquesta del Colón toca música de Bram, de Betón, como que están tocando clásico, lo sentí así, como que, bueno, pará, yo fui parte también de este tema. Sí, son temas anacrónicos, ¿no? Ya no tienen época, vos tocás temas... ¿Pero lo tenés de pertenencia? Es el tema medio que lo siento mío también. Sí, sí, un poco sí, porque ya son muchos años que tocamos con el indio y ya se van a cumplir el año que viene, 20 años del Tesoro de los Inocentes. ¿20 años? Sí. Y bueno, nada, es una banda, una banda y las canciones la verdad que las tenés adentro, o sea, estás como súper agradecido de poder siempre volver a tocarlas e interpretarlas. Estamos muy agradecidos de que hayas venido acá. Te agradecemos mucho, la verdad. Bueno, gracias a ustedes, gracias Mario, gracias Dani, y bueno, nos vemos ahí en el Morán el 5 de diciembre. Y el disco, ¿lo pueden escuchar? Donde ya se sabe que se escuchan los discos. Los discos ya no se compran. Cosa rara, nunca pensé que iba a decir esto. Ya volvemos.